Ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? Sufrir los insultos de la fortuna, los golpes, los dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal, o ponerse a él y que así cesen. Morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y todos los males, herencia de la carne, y decir ven consumación, yo te deseo morir, dormir, dormir. ¿Soñar acaso? ¡Qué difícil! Pues en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz? He ahí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia. Pues ¿quién puede soportar los azotes y las burlas del mundo? La injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno cuando uno mismo tiene a su alcance, el descanso en el filo desnudo de un puñal. Nadie, nadie si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde las voluntades haciéndonos pacientes ante el infortunio antes de volar hacia un mal desconocido. La conciencia así hace a todos cobardes. Y así el natural color de la resolución se desvanece en tenues sombras del pensamiento. Y así empresas de importancia y de gran valía llegan a torcer su rumbo para nunca volver a considerarse en el nombre de la acción. Silencio, la hermosa Ofelia, ninfa en tus plegarias, jamás olvides mis pecados.